¡Gracias! 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 Este es el momento que invitamos a tocar lo que hace Ignacio. ¿Quién quiere coger un tambor? Un tambor. Sobra un tambor. ¿Quién más quiere coger? En este momento hacemos el coro. ¿Quién más quiere coger? En este momento hacemos el coro. 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 ¡Vamos! Gracias. 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 Después ya va a estar mal ensayadito. ¿Hace algo más? Eh... No sé, no creo. Eso sería. Eso sería. Eso sería. Un corte. Gracias. 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 Gracias.